Al mediodía de este miércoles, se registró la explosión de un polvorín en la localidad de San Pedro La Laguna, en el municipio de Zumpango, Estado de México. Personal de servicios de emergencia se dirigen al municipio de Zumpango. De acuerdo con Joaquín López Dóriga, la explosión dejó un saldo de dos muertos y seis personas lesionadas, que fueron trasladas al Hospital de Alta Especialidad. Más tarde la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó sobre la explosión de un polvorín, en la localidad de San Pedro La Laguna. En Zumpango, en la cual se reportan, hasta este momento, dos personas fallecidas y seis lesionadas, quienes ya reciben atención en el Hospital de Alta Especialidad de este municipio. La explosión se registró alrededor de las 12.45 horas y en el lugar se encuentra elaborando personal de Protección Civil Estatal y Municipal, policías estatales y municipales, del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, del Servicio de Urgencias Estatal y otros cuerpos de auxilio a la población. Aún no se determinan las causas que provocaron la explosión. Losión Losión